mira rafa ya van como siete siete veces que le he jarrado, ¿cómo se dice? es que es el motor güey, te va a 30 dólares por él sabes cuánto cuesta este motor? 400 dólares, 400 dólares este cara, ¿qué es? shimano shimano? shimano El color viene un poco en marido, es bonito más que se pone bien frío cuando está esto no son bases siempre hay hierbas están ayúmenes necesito está bueno le aviento mi caña para sacarlo ahí viene, ahí viene, ahí viene ya salió el ayero ya se metió a otro allá viene es bueno me está grabando sí dale, dale, dale está grabando, está grabando está grabando está grabando, Rafa está grabando, Rafa está muy estupendo, está arriba la cama está bien, está bien está muy subiendo por acá es bueno, güey es bueno, güey arrima los cú, güey ya me cansó, güey ahí viene está muy subiendo porque la cama está muy subiendo la cama está muy subiendo ok, ¿ready? que se venga aquí, güey que se venga aquí, güey que se venga la magia casi a meter, tú, güey no, 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 no